A lo largo del año, Adamari López ha sido el centro de noticias y rumores. Como embajadora latina del programa de vida sana de Oprah, la puertorriqueña aceptó un reto personal de perder peso para dar un buen ejemplo a su hija Alaya. Fue a principios de año que Adamari sorprendió con su nueva figura, que generó rumores sobre una cirugía que le habría ayudado a decir adiós a más de 20 libras en poco tiempo. Por si eso no fuera poco, su vida personal también llamó la atención, cuando anunció que luego de 10 años juntos, ella y Tony Costa habían decidido separarse. Semanas más tarde se les vio juntos y felices disfrutando de unas vacaciones familiares en Europa. Ante la confusión, la presentadora explicó lo que sucede en su vida personal. Para sus seguidores, resultó extraño ver a Adamari tan sonriente disfrutando del verano en unas vacaciones con su ex. Aunque ella no compartió momentos juntos a él en las fotos y videos que publicó de su viaje a España a Italia, Tony mostró que estaban juntos y divirtiéndose tanto como su hija Alaya. En entrevista con Mandy Friedman, Adamari respondió cómo se encuentra actualmente respecto a su relación con quien fuera su prometido. No sé, yo estoy en espera, no sé qué te pueda decir. Expresó al ser cuestionada sobre el fin de su relación con el bailarín español. Este es un momento de incertidumbre en este aspecto y le pido a papá Dios mucha sabiduría para tomar decisiones y elecciones correctas es lo que más puedo decir. Agregó sin decir de manera abierta si hay una posibilidad de reconciliación con Tony o si la relación llegó de manera irremediable a su fin. Gracias por ver el video.